Desde el primer momento en que conocimos la existencia del coronavirus han surgido diversas consecuencias sanitarias y económicas, lo que ha causado gran impacto en las emociones y en los comportamientos individuales y sociales. En el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, estábamos convencidos de que en estos momentos es importante que se haga presente la creatividad, la solidaridad, el humanismo, la empatía y el cuidado de las y los otros. El 30 de marzo de 2020 se lanzó la convocatoria del concurso Miradas Artísticas sobre la Pandemia, de la paranoia a la solidaridad. En las siguientes categorías, poema, cuento, ensayo, crónica, ilustración, fotografía y video. Es el momento de expresar lo que piensas, lo que sientes, cuáles son tus miedos, tus aspiraciones y tu actitud frente a este fenómeno tan complejo. Participa, participa. La respuesta fue magnífica. La premiación se llevó a cabo el día 30 de junio de 2020, con la conformación de un gran jurado, integrado por personalidades como Beatriz Gutiérrez Müller, John Ackermann, Iván Trujillo, Gerardo de la Fuente Lora, Antonio Elguera, Pedro Baltierra, Ángel Figueroa y Luis Gutiérrez Padilla. Ante tan generosa respuesta y calidad de las participaciones en el concurso, queríamos que más personas tuvieran acceso a estas obras. Por lo que gracias a la valiosa colaboración de Presidencia de la República, Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gobierno de la Ciudad de México y el Sistema de Transporte Colectivo Metro, se decidió realizar una exposición itinerante. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.